Voy a pisar las paredes con tu nombre, mi amor Para que sepas que te quiero de verdad a tus ojos Tan azules como el viento y el mar Tu boca es tan dulce como la piel Si yo tuviera un palacio yo nunca te dejaría Si yo tuviera un palacio yo nunca te dejaría Porque tú eres reina, reina, reina de la mujería Con esos ojos que tienes yo nunca te dejaría Con esos ojos que tienes yo nunca te dejaría Porque tiene ojos negros, negros de la morrería Pero vamos a ver con esos cuerpos que tenéis culturales Ponese por aquí, venga ponese por aquí, veníse por aquí Por medio, por medio, la rubia que es la que baja de la tiende, la rubia Ponese por aquí, acercarse por el escenario Venga no tengas miedo, ven, ven cariño Ponese aquí Y la de la forma blanca ya no se puede aportar Venga, ella es la más valiente, venga la primera Venga, que fuera Ricky Martin que ya le pusió a ser caballero Abuela, dile a bailar Ancina que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy, colorita Abuela, dile a bailar Abuela, dile a bailar Que yo me voy, que yo me voy, colorita Tu te poderes agirar ¿Por qué le vas a aplastar si no te quiere tu novia? Si no te quiere tu novia Esa es la pared Esa es la pared que separa tu vida y la mía Esa es la pared que no veas que nos acerquemos Esa manita pared yo la voy, yo la voy a romper cualquier día Esa manita pared que separa tu vida y la mía Papo Leo, Papo Leo Porque mi vida yo la quiero un día así Papo Leo, Papo Leo Porque mi vida yo la quiero un día así Déjame en paz, en paz, en paz, no me des guerra, guerra, guerra Mira que soy capaz, capaz Tú tienes mi cuerpo bajo tierra Déjame en paz, en paz, en paz, en paz, no me des guerra, guerra, guerra Mira que soy capaz, capaz Tú tienes mi cuerpo bajo tierra Y en paz, en paz, en paz, en paz, en paz, y así 내 act 요 no sé, lo sé, lo sé, lo se lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Vídeo Team cual si pensaba un vasco al superhazgo Vídeo Team cual el serío estuvo al caribundal y que se sienta entre los ojos y la cerca de la vida y no y 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